qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es biochoc 2 y este que le pasa en la mano tiene un tembleque en la mano que el equines y vale tiene común en blé que en la mano no sé una una animación rara no sé bueno vamos a seguir con nuestra aventura y la verdad es que no tengo ni idea de por dónde lo que hemos dejado porque vosotros evidentemente los vídeos los voy a ver de seguido pero yo voy a ir ya yo voy grabando cuando puedo y la verdad es que no tengo ni punto y puñetera idea de lo que acontece ahora enemigos detectados vale la mira para van a salir los bots los ven pringados que soy unos pringados las niñas uno porque yo en opciones subtítulos tiene que estar no volumen de la música vale volumen del efecto estéreo pim pam es raro había había subtítulos no aquí subtítulos y hombre claro sus títulos gráficos 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 del casco no tengo ni puta idea para qué es esto entrenamiento adaptativo resaltar objetos utilizables esto sí desactivar vista cámara no brillo de objetos sí vale 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 esto no estaba en el primero no muy viejo muy viejo O sea que mi vida está ligada a la vida de la nana hecha. O sea, de la... ¿Cómo se llamaba? Little sister, ¿no? La hermana pequeña. Hasta que no puedo darle. Vaya hostia. ¿Qué coño ha matado a esta? A ver. ¿Quién coño la ha matado? Los remaches trampa no te causarán ningún daño. ¿Vale? Es bueno saberlo. No tiene nada. Lo cogemos todo por aquí. Esto, vita cámara, ¿vale? Remache trampa, ¿vale? Perfecto. Pulsa para cambiar de munición. ¿Vale? Perfecto. Esto es para cambiar. Remache, remache trampa. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Y ahora esto es fuego. Fuego es, ¿no? Tengo ni puta idea. A ver. Recoger remache trampa. Vale, 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 vale. Hostia. Me creía que era como un soplete que había una trampa. En plan soplete. Vale, 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 vale. Pues nada, pues vamos. Y ahí, aquí cositas guapas, ¿no? Todo lo que sea munición, bienvenido sea, ¿eh? Archivador, muy bien. Y esto era la... L. La muerte del doctor Suchong fue un desagradable golpe al programa protector, pero me estoy acostumbrando a su papel gradualmente, recogiendo lo que su descuido dejó atrás. Recuperamos fuerzas, pero no estoy satisfecho. Sí, el Big Daddy defiende a la niña, pero solo está programado para luchar como un perro pastor que le ha... Claro. Es que esto lo vimos en el primero, ¿vale? Cuando no hay ningún agresor presente, su líder sister le importa más bien poco. Necesitamos algo más, algo más fuerte. Un enlace fisiológico irrompible. Pues yo soy ese enlace biológico irrompible porque a mí me va a importar tres huevos. ¿Pura lo todo del doctor Holcroft? ¡Ostias! Me recuerda muchísimo a la poción Cúralo Todo de Ape Simpson, ¿vale? De los Simpsons. ¡Eh! Máquina expendedora, ¿vale? ¿Pirateamos? O sea, ¿cómo era esto? La F, ¿no? O sea, que lo he hecho a la primera. Vale, vale, vale. ¡Oh, yeah! Bien, baby. ¡Oh, yeah! Remache. Vale. No voy a comprar remaches. Combustible. Puedo comprar combustible. Perfecto. Y ya está. No tengo más dinero. No tengo más dinero. Soy pobre. Soy un bitadí pobre. Esto está súper... Joder, va súper, súper rápida la cámara, ¿no? Bueno, pues nada, pues... Ey, más munición por ahí. ¡Oh, toma! ¡Pam, pam, pam! Bueno, has durado menos tres. No quiero activar ninguna trampa aún. Vale, me lo estoy bebiendo todo y no quiero. A la vez. Vale, ¿puedo escoger qué quiero coger? Es que lo coge todo de golpe. Interruptor de comunicación. Voy a perder mucho luz, ¿por qué? Aquí, en la taquilla. Pulsa el botón para poder hablar cara a cara. Que sí, que te calles ya. Que ya lo sabía. ¿Qué? Ah, pirateo remoto. Vale, vale, vale. Me tengo que hacer con los controles, perdonad. Pero es que, como ya he dicho, llevo ya varios días. Bastantes días sin jugar. Vale, no varios, bastantes. Ah, qué guapo. Ah, mira a las Little Sisters. Estas son buenas. No tan hija puta como la de la primera. ¿Cundito? La cámara está hirviendo con su puta madre, vamos. No sé por qué se pone así. ¿Qué está hablando de mí? Que me arranquen a mí la garganta. Me va a arrancar los huevos. A la metone me va a arrancar los huevos. Venga. Ahí, ahí es. ¡Mierda! ¡Caca de puto! ¡Te voy a reventar! Vale, tengo que hacerme con esa cámara, ¿eh? ¡Ya es mía! ¡Es mía, no! ¡Está en verde! ¡Es mía, no! ¡Sí, es mía! ¡No me han atacado, eh! ¡Toma! ¡Está en verde! ¡Están a punto de reventarme, eh! ¡Vale! ¡Coma, perra! ¡Este arma revienta, eh! ¡Está en verde! ¡Está en verde! ¡Está a punto de morir ya, eh! ¡Me quitan mucha vida! ¡Uf! ¡Haputa! ¿Pero qué coño? ¿Por dónde me ha dado? ¡Joder, este vidadí! ¡Eh, blandengue! Estoy preocupado por la cámara porque está reventada y caliente. ¡Caúntate, puta! ¡Toma, cabrona! ¡Joder, me revienta! ¡Que nada, eh! ¡Pero nada, vamos! Sí, lo que tú digas. Que me han reventado y no has hecho nada. ¿Eh? ¡Hostia, vale! ¡Pirateamos! Vale. De momento fue así piratear, ¿eh? Ellen Vaughn y yo compartimos un interés mutuo en el edificio de Fontaine, justo donde encontrarás a Elian Oslav. Creo que tú y yo podemos hacer negocios. Coge el tren a atracciones, Ryan. Te veo en breve. Vale. Por aquí, por aquí. Vale, es por allá. Papelera. Papelera. Remache. Remache. Remache trampa. Vale, voy a usar el remache, que es lo que más tengo. Lo tengo al máximo, ¿eh? Así que vamos a usar el remache. Sofía y Lam me ha tomado Raptur y es responsable de robar niñas en la superficie. Sus explicas destruyeron mi sumergible y me obligaron a huir. Pero esta taquilla es segura. Y aunque no puedo confiar en él, Sinclair es un valioso aliado. Ya he rescatado a algunas de las pequeñas de Lam. Quieren saber cuándo volvemos a casa. Ojalá pudiera contestarles. Diles que pronto y ya está. Y aquí, aquí. Vendas, vale, perfecto. No me hacía falta las vendas. Lo que me estoy dando cuenta es que mi Big Daddy es bastante blandengue, ¿eh? Es bastante blandito. Y sigo preocupado por la cámara. Porque está caliente, no lo siguiente, ¿vale? No sé por qué se pone tan caliente esta... Esta mierda, ¿eh? No lo tengo ni idea. Tengo ni idea. No sé si es normal o no, ¿eh? No sé si es normal o no. Que se ponga tan caliente la mierda esta. Se ha asustado un poco. Se ha asustado, ¿eh? Se quedan al espacio. Ahora. Ten cuidado. Más te vale usar los frenos si no quieres... Voy a... Voy a poner un momento el ventilador. Voy a ponerlo en la parte de atrás. Para que dé completamente en la cámara, ¿vale? Para ver si el ventilador enfría un poquito la cámara. Porque estoy bastante acojonadete, ¿vale? Vale, yo creo que ya está. Que... Que... Que yo creo que sí, que... Con el ventilador dándole... El ventilador suelta aire frío. O sea que... Que algo enfriara la cámara. Pero es que estoy bastante acojonado, ¿eh? No es normal que se ponga tan caliente la puta cámara. No es normal. Vale. Anda, coño. Sí, claro. Voy a poner un vistazo. Yo ya he subido a todas las atracciones. Ideal. Parque de atracciones, incineración, ¿vale? Un arma mortal, incineración. Vale. Sí, 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 sí. La cámara ya está... La cámara ya está reduciendo un poquito... La... La temperatura. No es normal como se pone, ¿vale? No es normal. Voy a ver. Vale. Vale, voy a usar... Los plásmidos, ¿eh? Voy a usar los plásmidos porque no los estoy usando para nada. De hecho, en el 1... Solo los usaba cuando me quedaba sin munición. Y resulta que es una forma de jugar bastante útil los plásmidos, ¿vale? Vale, vale, vale. Esto para callarme y saltamos, ¿vale? ¿Puedo atraer? A ver. Vale, sí, sí, sí. Ya está una temperatura decente. Me estaba empezando a acojonar, pero tela, ¿vale? Un segundo voy a cambiar la cámara, ¿eh? Está perfecto. Estaba empezando a acojonar, pero tela. Y yo no estoy ahora mismo como para... Para gastar mucho dinero, vamos. ¿Cata de alubia? Ay, ¿por qué coño lo como? Si estoy al máximo de vida. Esto lo cojo. Que sea muy protegida. Que sea muy protegida. Se redujo al mínimo, por supuesto. Es crucial que no me deje llevar por las inclinaciones naturales. Seré, sobre todo, su progenitora intelectual. No leal a ella, sino a la gente que salvará en último término. Pero admito que repaso sus resultados en test de inteligencia estándar con cierto orgullo. Como agente de nuestras creencias, podría incluso aventajarme. ¿Qué me está dando? ¡Mi hijoputa! Vale, vale, vale. A por culo, yo también tengo cosas mejores que hacer que escucha tu mierda. ¿Pero esto qué tenía? A ver. Combustible, remache, pirateador de remoto. Vale, tengo. Compramos. Y remache no tengo. Combustible, hostia, combustible no tengo tanto. Venga, vamos a comprar combustible. Tener mucho cuidado porque esto es lo típico de los juegos. Que, por ejemplo, tú estás jugando un juego, ¿vale? Resulta de que el boss final es la hostia de fuerte. Un boss que vamos que te revienta en cero coma. Y ahora resulta que ese boss... Ya resulta que ese boss... Lo puedes desbloquear tú para cogerlo. O sea, para... A ver, cogerlo. Yo... Yo digo cogerlo en versión española, ¿vale? No cogerlo en versión... Eh... Latinoamericana, ¿vale? O sea, entenderme, por favor. No seáis guarros. Muy bien. Resulta de que yo lo elijo. ¿Eh? Yo lo elijo y... Ese boss... Que a mí me ha reventado a hostias... Resulta... De que es una puta mierda. Que está nerfeado. Es que está nerfeado a un nivel... Absurdo. Un nivel estúpido. Eres un modelo bastante exótico, hijo. De la serie Alpha Creo. Raptor está ahora llena de prodigios científicos como tú. Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio... Curarte será pan comido. Cuando encontremos a Eleanor... Seremos imparables. No quiero ser imparable. Ni quiero que me... Que me cures. Lo que quiero es que... Ay, no me diga que ya tenemos. Ya tenemos mejora de arma. Tamaño del cargado de la remachadora. Aumento del daño de la remachadora. Aumento del daño de la perforadora. Vamos a... Aumentar el daño. Siempre mejoramos el daño y después ya... Lo que tenga que venir. No veo yo ningún enemigo por aquí, ¿no? Vale. Me contrataron para diseñar un parque como nunca se hubiese conocido. Y ahora... Lo único que puedo hacer es vigilarlo como un perro pastor. Los primeros títeres mecánicos dejaron a los niños boquiabiertos. Pero Ryan pensó... Que mi visión era inmadura. Anticuada, dijo. Este podría haber sido un lugar mágico. Pero él lo ha convertido en una escuela. No en una catedral. Dedicada a su propia persona. Me tengo que enfrentar a... A Big Daddy, ¿eh? Me tengo que enfrentar a algún que otro Big Daddy, ¿eh? ¿Esto qué? Entrada. Eso te llevará al parque. Pero incineración cuesta, Adam. Es una especie de baba genética que te permite reescribir lo que te dio Dios. Las Little Sisters lo llevan en sus barrigas. Así que tendrás que encontrar una. Pero no voy a matar ninguna. Cerca del salón El Dorado. Echa un vistazo. Vale, 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 vale. Ahora la cámara está súper perfecta. Perfectísima, perfectísima. Ha bajado por lo menos 15 o 20 grados, ¿eh? Es que de hecho me quemaba. O sea, me quemaba. Para que un aparato que queme... Tiene que estar caliente de cojones, vamos. Y yo no sé por qué esta... Bueno, nunca me había dado cuenta de que se ponía así, ¿vale? Y joder, como se me... Tengo otra de recambio. Tengo la... La C900... La Logitech C920. Pero joder, ya que me he comprado esta... Como se me estrope me cago en su puta madre. Menos mal que está en garantía. Menos mal que está en garantía. ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Hostia! Esta es mía, baby. Es mía. ¡Es mía! ¡Oh! Toma ya. ¡Ametralladora! ¡Ametr... Oh! Voy a fliparlo. Y esta es... Esta es de... ¿Cómo se llaman? A ver. Yo siempre digo que es una Gatling. Pero en realidad no se llama Gatling, ¿vale? Gatling será la... Una marca que salió. Esta es de... Una ametralladora de tambor, ¿no? O... O cómo se llama. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero es la ametralladora que más me gusta. De hecho, es la única que me gusta, ¿vale? Y le dirá. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Toma! Vale, vamos a hacer... Vale. Voy a coger esta también. A tomar por culo, venga. A tomar por culo, venga. Hay otra ahí, ¿no? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Señor! ¡Prata! Vale, perfecto. ¡Perfecto! Tengo que... Mejorar... Mi habilidad con... Está por aquí. Tengo que mejorar mi habilidad con... Con todas las mierdas estas de... De... Los plasmidos, ¿eh? Que de hecho... No puedo mejorar. Dos, tres, cuatro... Vale, no creo que pueda mejorar, ¿no? O sea, mejorar. Cambiar de plasmido. Creo que no, ¿eh? Espera, por aquí he visto yo brillar algo, ¿vale? Te vemos. Vale, es por aquí. La entrada me recuerda mucho a Charlie y la fábrica de chocolates, ¿eh? La entrada dorada. Me recuerda muchísimo. ¡Ey, ey! Chris St. Pearl. Esa es la gatorita, ¿vale? Has recogido tu primer tónico genético. Los tónicos son habilidades pasivas, ¿vale? A diferencia de los plasmidos, no hace falta activar. Hacen efecto nada más y equivarlo, ¿vale? Perfecto. Subidón atlético. En los peligrosos tiempos que corren, nunca viene mal ser algo más veloz. Recuerda, no necesitas las cuerdas más. Y solo... Sí, vale. Perfecto. Ahora soy mucho más rápido. Bueno, mucho más rápido. ¡Una mierda! Soy un pelín. Vale, solo personal. Hoy se ve algo. Me tendría que tirar por allí para coger... Visto algo por ahí moverse, ¿no? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Voy a coger para aquí cosita. Me encantan los niños de la clase de tercero de la señorita Engler. Pero no tenían el día en que me estaba metiendo. Cuando me presenté para hacer de acompañante en la fiesta de fin de año en la pasión Israel. Donnie. Donnie, bajaré ahí y escupe el chicle. ¿Te vas a ahogar? Los padres se merecen una noche libre. Pero estoy acosada. Donnie, te he dicho que... ¿El Donnie será hijo de puta? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vaya piña que me han pegado, ¿no? Que me han quitado casi toda la vida. ¡Joder, macho! Voy a tener ya que mejorar el personaje, ¿eh? ¡Toma, gilipollas! Voy a tener que mejorar la vida o algo, ¿eh? Porque, vamos, me revientan en nada, ¿eh? En cero coma. ¿Y qué hay? Esto es... Esto es una tienda de juguete, ¿no? Esto es una tienda de juguete. Otra... ¡Joder! Estoy lleno de radio, hostia. No solía haber margen de ganancias en la tienda de souvenirs. ¡Uma! No merezco el qué, gilipollas. ¡Toma, gilipollas! Yo me lo merezco todo. A ver. Esto. Vale. Y por aquí había comida. Que no la ha cogido, ¿vale? Por si acaso. Y ahora, perfecto. ¡Perfecto! Pues vamos a seguir... A ver. Sí, es que no sé por dónde tirar, ¿eh? No sé por dónde tirar. Por aquí suena algo. Por aquí suena algo. Por aquí suena algo. Por aquí suena algo. ¿Hay alguien cagando? A ver, señora. ¿Eh? ¡Eh, tú puto! Sabía que había... ¡Cabulla! ¡Mustos Dios! ¡Cabrona! ¡Cabrona! ¡Joder! Tenía que gastar otra mierda de esa. ¡Hija puta! Control de puerta. Esto no puedo piratearlo. ¿Cómo te hacen el troleo ahí? ¿Para qué? ¿Para joderte, eh? Nada más que para joderte. A ver, aquí hay una máquina de esta que puedo piratearla, ¿vale? ¿El azul qué hace? A ver, ¿el azul me da algo especial o qué? El azul creo que es como un punto extra, ¿vale? Munición antipersonal. ¿Vale? Pues yo creo que sí que cogeré. A ver. Tengo 168. Vamos a coger calibre. Vale. Vale. Y... Vale, ¿por qué? Ya está. Bien, bien. Ya hemos cogido bastante punición. Muchas gracias, compadre. Por aquí ha habido un botiquín. Un medikit. Era aquí, ¿no? Vale. Ya lo tenemos. Ya. Lo que tiene que pesar es nota este, ¿eh? Vale. Cogemos todo. Esto lo pirateamos. Yo creo que el azul lo que me hace es que en vez... Va por no. Va por culo. ¿He visto una bala pasar por el lado mío o es cosa mía? Otro botiquín. Ah, espera, 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 espera. El azul... Creo que es que cuando... Yo... Pírate una máquina de esta. Me suelta un botiquín. Creo que es eso, ¿eh? Hostia, es aquí dos más. No, espérate. Espérate, vamos. Vamos a ver si me suelta algo. Sí, mira, 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 mira. Me suelta. Voy a probar a ponerlo solo en verde, ¿eh? A darle solo en verde, a ver. Y aquí no me suelta nada. Sí, si le doy al azul... Es que me suelta algo, ¿vale? Así que vamos a intentar siempre darle al azul. Al azulito chulo. Joder. Esta es una mierda, ¿eh? Esto está... Bloqueado. O toma. Conoce esto, perra. Está por aquí, a ver. Es por aquí, pero... No sé si... A ver. Yo he investigado... Gift Shop. Vale, he estado atiendo de regalos. Yo he venido por ahí, creo. Creo. Ah, no. Por aquí no he podido venir yo. Ni de coña. Al... El Salón del Futuro. Por aquí no... Por aquí no está investigado, ¿eh? Toma. 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 Toma, entorculo. Toma. Ah, ¿no? ¿Quién con...? ¿Qué de aquí? Ah, es tu puta madre que es la torreta. Es tu puta madre la torreta. Me cago en su muerto. ¿Vale? Le he dado al azul a ver qué me da. Vale, perfecto. Le he dado al azul a ver qué me tiene que dar tú. No me ha soltado. No me ha soltado una puta mierda, ¿eh? Por lo menos está pirateada y ya no me ataca. Porque me ha reventado casi, ¿eh? Ah, estos son los plasma... No, estos son las mejoras que tengo. O los plasma... No, estos son mejoras. Todos son mejoras. Son pasivas, ¿vale? ¡Ey, ey, 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 ey! Ahí tenemos una. Voy a gastar combustible, ¿eh? Ha sonado. Esto lo voy a coger después, ¿eh? Tía, es que no sé cómo... Aquí hay mucho... Aquí hay mucho maniquí. Aquí hay mucho maniquí. No me pido ni un pelo, ¿eh? Ni un pelo. A ver. Joder. Joder. A ver. Baddadis. Un baddadis, vale. Pero bigdadis. Big baddadis, quizás. Pero, hostia, no. Bigdadis. Porque sea malo, hostia. No, no. Pues nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. A guardar la partidita. Aquí. Aquí sobrescribimos perfecto. Y no os preocupéis, porque mañana habrá muchísimo más. Y como ya he dicho, lo que quiero hacer es vídeos cortitos de media horita. Un poquito más de media horita, si acaso. Pero que nunca acceda mucho, o sea, que no sobrepase en mucho la media hora. Porque no quiero que sean largos. Porque yo sé que aburren los vídeos largos. Para eso están los directos, ¿vale? Y quiero que sean vídeos amenos, que os veáis en poquito tiempo, ¿vale? Así que nada, nos vamos a ver en el próximo gameplay, que será mañana, ¿vale? Este juego lo voy a subir de seguido. Todos los días va a haber Bioshock 2. Ya se me mueve la cámara un montón. Todos los días va a haber Bioshock 2. Así que durará, creo que durará, al ritmo de duración de los vídeos. Pues, unas tres semanitas, supongo, ¿no? Tres semanitas de Bioshock 2. Está bastante bien, ¿no? Que tampoco... Y aparte de eso, casi todos los días va a haber directo. O sea, que no os vayáis a aburrir para nada este mes de agosto. Y como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí es porque os ha gustado el vídeo. Y no me lo podéis negar. Así que, si sois tan amables y me queréis ayudar en el canal. Solo os pido que os suscribáis. Le deis a like, a la campanita. Comentéis. ¿Y cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? Yo qué sé. Todo lo que se os ocurra, ¿vale? Yo ya no sé ni cuán... Es que son muchas cosas. Ya son muchas cosas las que hay que darle. Vamos, esto parece como hacer la declaración de Hacienda. Hay que hacer 20.000 cosas. Pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.